cómo están gente no les ha pasado alguna vez de que están jugando normalmente un juego de pgames lo dejan de jugar por un tiempo y cuando vuelven a abrir nuevamente el launcher este no les funciona se queda totalmente en negro no responde no cargan las imágenes no deja iniciar sesión simplemente el launcher no sirve y no sólo eso sino que también suele pasar que la misma página web de pgames no funciona vamos a irnos a la página de pgames abrimos la página iniciamos sesión y a la hora de iniciar sesión no carga esta página web no carga en ningún navegador si lo abres en mozilla en edge cualquier navegador que utilices no funciona y esto puede ser bastante sospechoso ya que si no funciona ni siquiera la página web entonces es un problema un tanto grave y la verdad suele ser un poco difícil darse cuenta saber cuál es la causa del origen del problema de esto así que bueno gente en este vídeo les vengo a traer la solución a este problema de que no podemos abrir el launcher de pgames no lo podemos abrir no podemos abrir esto y tampoco podemos iniciar sesión en la página web así que bueno gente sin más introducción comencemos con este vídeo para ponernos en contexto yo estuve batallando con varios problemas de pgames durante dos semanas seguidas de hecho ya había hecho un vídeo de esto anteriormente también te estaré recomendando este vídeo por si no puedes instalarlo ya que si también es uno de los problemas de que no se puede ni siquiera instalar el launcher te estaré dejando un enlace en la descripción para que vayas y veas este vídeo si es que has tenido este problema bueno y luego de tanto tiempo cuál ha sido el problema bueno pues el problema vendría siendo los dns dns vendría siendo esto de aquí que lo estaré poniendo en pantalla entonces para poder solucionar este problema vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir a la parte de abajo aquí en la barra de tareas buscamos la parte de wifi o la conexión a internet ya sea por cable o por wifi en este caso yo tengo conectado por cable pero si ustedes tienen conectado por wifi les debe aparecer este icono y si no lo tienen si tienen conectado su pc por cable les debería aparecer este de aquí como yo lo tengo damos clic derecho sobre este icono y damos clic aquí donde dice abrir configuración de red e internet damos clic ahí les aparecerá esto aquí vamos a irnos a la parte de abajo aquí donde dice cambiar opciones de adaptador damos clic ahí y les aparecerá esto aquí tenemos todas las redes que tenemos habilitadas aquí estas no cuentan aquí tengo mi red wifi también está desactivada y bueno esto dependerá de ustedes si ustedes tienen activado lo que verá siendo su wifi seleccionan la parte del wifi si ustedes tienen conectada su pc por cable seleccionan la parte que está conectada por cable ok vamos a seleccionar la parte que estemos utilizando actualmente en mi caso yo estoy utilizando lo que verá siendo el cable para poder conectarme a internet así que voy a utilizar la parte que verá siendo ethernet seleccionamos esta parte o sea esta parte de aquí lo seleccionamos dados clic derecho propiedades y aquí les aparecerá esto aquí vamos a buscar lo siguiente buscamos esta parte que verá siendo protocolo de internet versión 4 lo seleccionamos dados que aquí en propiedades y aquí les aparecerá esto aquí vamos a hacer lo siguiente aquí en esta parte vamos a cambiar lo que recién los dns vamos a poner los que están aquí en pantalla como pueden ver de esta parte ponemos 8 8 8 y 8 todo esto seguido ponemos 8 en esta parte y de la parte de abajo ponemos 88 44 tal como se ve en el vídeo ustedes tal vez tendrán otros dns totalmente diferentes pero por si acaso les recomiendo hacer captura de pantalla tomar una foto tomar una imagen de esto de los dns originales que ustedes tienen esto es por si acaso no para evitar errores para que puedan corregirlo nuevamente si es que no les funciona para que lo regresen a como estaba anteriormente en mi caso aquí como pueden ver yo tenía estos de aquí 1 1 1 1 1 0 0 1 estos de aquí eran los dns que yo tenía anteriormente pero bueno los he cambiado por esto y no ha pasado nada la verdad no se ha modificado la conexión a internet no se ha reducido la velocidad sigue perfectamente o sea no ha cambiado nada lo que viene siendo la conexión a internet así que todo normal es más a la hora de cambiar esto ya se han solucionado todos los problemas que tenía con el launcher de epigames con la página web y con otras páginas web que no cargaban como wattpad por ejemplo y otras más así que esto viene a solucionar todo tipo de problemas que tenemos a la hora de conectarnos a diferentes páginas web o incluso con algunos programas que requieren conexión a internet y estos no funcionan como en el caso de epigames bueno le damos clic en aceptar lo guardamos cerramos esto y ahora volvemos a abrir el launcher damos doble clic y ahora sí se debería abrir automáticamente y bueno aquí ponemos nuestros datos y habremos iniciado sesión ahora sí esto ha sido todo por hoy espero que les haya servido este vídeo tutorial dale like comenta si te sirvió y nos veremos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima